Soy el joven de Dorado, soy el hijo del Amazon Me presento mucho gusto, soy el mini licenciado Parte el cielo con gran fuerza que le estruando del rayo Mi historia y mi camino yo mismo me voy forejando Por mis venas corre sangre del famoso licenciado Por si queda alguna duda porto bandera del chapo Luego escuela de la buena de estos dos mentados capos Me fogearon pa' aprender y el negocio dominarlo Con orgullo yo les digo soy el claro del chapito Pa' lo que se ofrezca esto ya lo sabe mi padrino No por nada todos dicen que yo soy el consentido Doy mi vida sin pensarlo por mi padre y por mi nino Traigo un rayo que responde a las cachas de mi pistola Cada que se atora algo luego se acciona y detona También con gruesos calibres pa' cumplir con la faena Siempre firme y con su apoyo está mi amigo el quincenas La banda de recodos suena ya por el Dorado La fiesta no es privada, todo el pueblo está invitado Pues dejamos muy seguido la vida, la disfrutamos Porque estar en el peligro es el vivir cotidiano Todos saben de aquel día de la meta de su abro Que me pusieron un cuatro y van siguiendo mi rastro La fuga fue improvisada pero logramos pelarnos Se quedaron con las ganas aquel día los soldados Nos gustan bromas pesadas pero aguantamos Pues somos muy unidos nos llevamos como hermanos Si se trata de trabajo luego nos activamos El rayo es el capitán y a lo que lo ordena actuamos A su lado está un joven con un radio operando Contra maestra el liebre en la zona anda cuidando Borra negra disimular la mirada del muchacho Todo está bajo control, los puteros le informaron Porta celices testigo por ahí pasa muy seguido En el Golden se pasea y lo mirarán tranquilo El joven dorado por su gente es muy querido Suena seguido el corrido de la hija do consentido Saludo para la gente que anda allá por Culiacán Yo aquí me encuentro enfiestado, me acompañan los bullman Y los tucan están tocando, no vayan a demorar Se despide el minilic y ya me dispongo a pistear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!